¡Vamos, señores! ¡Maradela es lucha! ¡Que ya está en la lucha! ¡Que ya está en la lucha! ¡Maradela es lucha! ¡Que ya está en la lucha! Nosotros desde CGT estamos apoyando a los compañeros que se encuentran en la mesa negociadora con un bloqueo absoluto de mejora de condiciones para un convenio que lleva años caducados, denunciados y, como se ha dicho por activa y por pasiva, llevamos desde 2008 con un convenio totalmente obsoleto. Aparte de eso, desde CGT queremos reivindicar fuertemente las condiciones actuales. Los acuerdos de carga de trabajo en inspectores no se cumplen, se sobrecarga de manera habitual, falta de personal en oficina, tanto de administrativos como técnicos, las condiciones laborales de los técnicos en Bellaza, de ingenieros, de titulación, no se ven compensadas con las condiciones que tienen. ¡Maradela, escucha! ¡Que ya está en la lucha! ¡Maradela, escucha! Necesitaban no trabajarles ningún sábado, solicitaban también un club de tróxitos penosos y peligrosos, solicitaban mejoras en los turnos, que se aplicaran los permisos retribuidos que se aplican en la administración, concretamente los del Estaduto Básico del Empleado Público. Los días de cuelga de convocados son jueves, viernes, sábado y lunes. ¡Alfonso! ¡Entra tú en el pozo! ¡Alfonso! ¡Entra tú en el pozo! ¡Alfonso! ¡Entra tú en el pozo!